Siempre vives diciendo No niego que te quiero con todo el corazón Pero no estoy dispuesto a llorar por tu amor Y aunque te vayas lejos ya sé que sufriré Pronto vendrá el olvido y ahuyentará el dolor Y aunque te vayas lejos ya sé que sufriré Pronto vendrá el olvido y ahuyentará el dolor Si sigues insistiendo en irte de mi lado No voy a retenerte ni seguiré tus pasos Ya te rogué bastante mi alma la hiciste en pedazos No pienses regresar cuando te hayas alejado Sabelo de una vez que no saldré a buscarte Después de que te vayas me olvidaré de ti Y si un día regresas entonces será tarde Porque un nuevo amor estará junto a mí Y si un día regresas entonces será tarde Porque un nuevo amor estará junto a mí No niego que te quiero con todo el corazón Pero no estoy dispuesto a llorar por tu amor Y aunque te vayas lejos ya sé que sufriré Pronto vendrá el olvido y ahuyentará el dolor Y aunque te vayas lejos ya sé que sufriré Pronto vendrá el olvido y ahuyentará el dolor